...que conduce Héctor Storti. ...del Estadio Salomón Boes-Eldín. Ahí está el equipo del... Castro. Ahí va Cartecini, nadie lo marca. Pelota al área, atención, sale Leguiz, el rebote. ¡Gol! Torrent. ¡Gol! De Defensores de Belgrano. Arranca Galvaliz por el medio, tiene panorama, sigue el número 10. Galvaliz, atención, la juega para... El número 11, Boneto, sale Leguiza. Boneto, penal. Penal, penal. Penal para Defensores, la falta de Leguiza contra Boneto. Y se va a ganar la tarjeta amarilla. Boneto. Torrent. ¡Gol! Justifica plenamente, porque es superior a Gimnasia. Torrent, la juega para Boneto, está habilitado, está el tercero. Boneto, sale Leguiza, Boneto. ¡Gol! 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 De Defensores de Belgrano, Boneto. Ponen 3 a 0. Cuarto de Gimnasia del descuento. Y ahí va Defensores, mirá, la tiene Galvaliz. Fuertes del área, Galvaliz. ¡Golazo! ¡Gol! De Defensores de Belgrano, lo hizo Galvaliz. Se viene Freites. Va el número 15. Carterucci. ¡Golazo! Cartecini pone las cosas, 5 a 0. Aquí en Ramallo, definió por arriba de Leguiza. Aquí en Villa Ramallo, Defensores de Belgrano, goleó Gimnasia y tiro, 5 a 0. ¡Golazo! 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 ¡Golazo!